Las Fuerzas Armadas de México refrendaron su lealtad al presidente Andrés Manuel López Obrador y dejaron en claro que no buscan beneficios personales ni protagonismos. En la ceremonia de entrega de condecoraciones y ascensos en el marco del 109 aniversario de la Revolución Mexicana, los secretarios de la Defensa Nacional y Marina expresaron su respeto a la institución presidencial. Y asumimos las responsabilidades que nos corresponden. En nuestro diario desempeño, los militares de tierra, aire y mar no buscamos beneficios personales ni protagonismos, lo hacemos por el bien de México. Respaldamos su proyecto de gobierno con lealtad, profesionalismo y honestidad. Somos leales y guardamos profundo respeto a la institución presidencial que usted representa al haber sido elegido en un proceso democrático y transparente. Le refrendamos el principio esencial de las Fuerzas Armadas, de ser siempre leales. Recordemos siempre que somos hombres y mujeres al servicio de la Nación, siempre leales al presidente de los Estados Unidos mexicanos, quien es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, siempre leales al licenciado Andrés Manuel López Obrador y con ello al pueblo de México y a su voluntad expresada democráticamente. Actuemos con honor, lealtad, honestidad y respeto a los derechos humanos. Hagámoslo por el prestigio del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. Hagámoslo por la confianza que nos brinda la sociedad. Hagámoslo por la elevada encomienda que nos asigna la patria. Hagámoslo por México. Señor presidente, no defraudaremos su confianza. En Palacio Nacional, miembros de las Fuerzas Armadas fueron ascendidos y reconocidos por su trayectoria profesional enmarcada en la disciplina y compromiso institucional. Entre ellos, el piloto Miguel Eduardo Hernández Velázquez, quien ascendió de general de grupo a general de ala, luego de ser el responsable del traslado a México del expresidente boliviano Evo Morales. Asimismo, ascendieron 6.479 hombres y 1.699 mujeres, y se entregaron con decoraciones de perseverancia a 22.166 hombres y 3.601 mujeres navales y militares. El conmemorar la Revolución Social de 1910 nos permite recordar que nuestro ejército mexicano nace desde ese movimiento para defender al pueblo, defender la democracia y defender a las instituciones. Así lo confirma la historia y así lo ratificamos los militares de tierra, aire y mar. Gracias. 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 Gracias.